El despelote por la nueve cuatro se encadena con la emisora AM número uno en Quejas de Puerto Rico. Radio Quejas. Y ahora con ustedes el locutor más famoso y querido por el pueblo y las viejitas. En tu radio. Alfredo Viloso, Malamañoso. Buenos días, gracias, golo golo quítame la música, quítame la música que hoy es un programa muy especial y todas aquellas personas que quieran llamar para poder ayudar a algún desnutrido o a alguna persona que no tenga ni donde caerse muerto. Este es el momento aquí en Radio Quejas. Vamos rápido a la primera llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablo? ¿Y yo? ¿La Morsa? Sí, soy la Morsa. Morsa, que bueno escucharle, Morsa. Muy buenos días, Morsa. ¿Usted conoce a alguna persona desnutrida? Sí, el pibe Manatí. Ah, Morsa, y cuénteme, Morsa, ¿cómo se llama esa persona? Ay, don Alfredo. Es Manuel. Es Manuel el arte. Ah, mira qué bien, Morsa. Y cuénteme, ¿cómo piensa ayudarlo, Morsa? Pues mire, yo estaba pensando venderle unos chocolatitos, unos Borenfinger, y unos melleme. ¿Y unos qué, Morsa? Los melleme. Oh, ¿y qué más, Morsa? Estaba pensando hacerle unos flanes para que no tenga que estar haciendo arte gratis. Ah, porque hace arte, Morsa. Cuéntame. Sí, él le hace arte a una página de deportes. Bueno, pues Morsa, eso está muy bien. O sea, este es el programa que tú tienes que utilizar para entonces que ese muchachito pueda echar para adelante. Sí, y también quiero hacerle un dulce de coco. ¿De coco, Morsa? Pero tú sabes que eso sabe bueno con la leche. No, porque él me dijo que la leche se la mete Manolo. Yo te digo, Golo, en este programa ya no hay respeto. Vamos rápido a la próxima llamada. Yo te voy. Volvemos a lo mismo. Oh, Don Felo, siempre como siempre llamándonos todas las mañanas. Cuéntenos, Don Felo, ¿cómo piensa ayudar a nuestro querido amigo Emanuel Edarte? Bueno, Don Alfredo, eso es fácil. Yo pienso montar un conciertazo. Un conciertazo donde estén todos esos artistas que él es bien fanático. Cuéntenos, Don Felo, ¿cuáles son esos artistas que le gustan tanto a Emanuel Edarte? Pues uno de ellos es Milly Quesada. Oh, la música de Milly Quesada. Muy buena, claro que sí. O sea, que Milly también va para el concierto. Y cuéntenos, Don Felo, ¿quiénes más van para el concierto dedicado a Profondos Emanuel Edarte? Bueno, pues viene también el Gran Combo. Oh, le gusta el Gran Combo también. El niño tiene buenos gustos, déjame decirle, Don Felo. Sí, tiene buenos gustos, sí. Y cuéntanos, Don Felo, ¿quién más viene para el conciertazo? Pues viene también el show de Temetito el Gordo. Oh, el show de Temetito el Gordo, muy bueno. Entonces, ¿le gusta a Emanuel ese show? Oh, claro que sí, Don Alfredo, él es loco con ese show. Oh, cuéntenos entonces, Don Felo, ¿quiénes más vienen para el conciertazo Profondos Emanuel Edarte? Bueno, pues también viene Tavín Pumarejo. Oh, él es fanático de Tavín Pumarejo. Oh, María, le encanta, tú no sabes. Le encanta la música de Tavín Pumarejo. Yo estoy seguro, Don Felo, que esto va a ser un éxito, este conciertazo Profondos Emanuel Edarte. Cuéntanos, Don Felo, ¿ya te has podido comunicar con Emanuel o no? No, no has podido comunicarme con el muchacho todavía, porque dice que no tiene teléfono donde pueda comunicarse. Tiene que estar el niño pidiéndole el teléfono prestado a su madre. O sea, que el niño tampoco tiene teléfono. O sea, esto es un caso grave, extremo, extremo, como dirían allá en mi pueblo, en Ay Bonito. Ay, a Don Alfredo, esto es súper extremo, súper extremo. Pero Don Felo Entertainment está listo para hacer ese conciertazo, para sacar fondos a nombre de Emanuel Edarte. El arte. Eso está muy bien, eso está muy bien, Don Felo. Y cuénteme, ¿viene algún otro artista? O algún, ya le he mencionado a algunos artistas que se den cita a este conciertazo. Ah, claro que sí, Don Alfredo, ya le di conocimiento al machazo. No, el machazo va para allá. Sí, mal machazo. ¿Y quién es más van? Bueno, tíralo al medio aquí, esto nadie lo está escuchando. Dígame quién es más van para ese conciertazo a ver a Emanuel Edarte. Bueno, pues no lo digas aquí, pero él me pidió que invitaran a Milikangiano. Milikangiano, tremenda vida mía. Cuéntame, Don Feli, que es más va para ese conciertazo profundo de Emanuel Edarte. Bueno, Don Alfredo, también me lo digas. Oye, escucha esto. Me dijo que invitara a Carmen Joven. ¡Oh, la Joven va para allá, sí, a bailar con Emanuel profundo! Oye, Don Felo, te damos las gracias. Tremendo, tremenda la ayuda que nos has podido dar aquí para este muchachito, para que salga de la pobreza ya. Para eso estamos, claro que sí, Don Alfredo. Y recuerde que Don Felo Entertainment siempre está disponible. Ahora, yo le voy a decir algo, Don Alfredo. Cuando yo vi la foto de ese muchachito. ¿Qué pasó con la foto de ese muchacho? Cuéntame, Don Felo. Ay, Don Alfredo, ese muchachito tiene un parecido al culo de Cobo Santa Rosa. No ves, Golo, aquí ya no hay vergüenza en este programa. Ya no hay vergüenza. No se pueden ya coger estas llamadas al aire. Vamos a una, Golo, una más. Una más para cerrar el programa. Esta gente nos respeta. Próxima llamada, buenos días. ¿Qué tal mi Puerto Riquito? Es Ricky Martin, acá desde Miami con mi pupucho. Oh, claro que sí. Nuestro Ricky Martin siempre llamándonos a este excelente programa. Ricky Martin, un astro boricua. Y nos sentimos nosotros, los boricuas, sumamente orgullosos de que Ricky nos esté llamando en estos momentos. Cuéntanos, Ricky. ¿Cómo vas a ayudar a Emanuel? No, Don Alfredo, yo no estoy llamando para eso. Yo estoy llamando para que él sea el que me dé un masajito en la espalda. Y le dé un masajito en las bolas a mi pupucho. ¡Suscríbete al canal!